Buenas noches, mis zánganos. Ya llegó por quien lloraban para ponerse al día con las zanganadas que pasan en Nicaragua, así a como a ustedes les encanta recibir la noticia. A calzón quitado. Yo soy Nidia Monterrey y esto es ¿Qué zanganada? Ser un zangano, ser un, ser un, ser un zangano, ser un, ser un, ser un, ser un zangano. Gente linda, ustedes saben que yo les tengo mucho cariño, pero esta vez me siento muy indignada y necesito decírselos para que aprendamos todos y para que esto nos sirva de reflexión. ¿Qué es esa zanganada, que, que digo zanganada, que esa vulgaridad de una noticia con una camioneta arrastrando un gato amarrado del cuello? Eso se dio ahí por el Roberto Wembes. Dejo la imagen, pero recorto la foto porque me parece muy, muy cruel, muy dolorosa, pero fíjense en esa placa para poder identificar al inhumano que hizo esto. Miren, Nicaragua no necesita solo cambiar de presidente. Nicaragua necesita que cambiemos nosotros como sociedad, que somos los que también hacemos al país. Pero bueno, pasando a otras zanganadas de la chorrera que nos pasan, porque miren, yo, uf, me rasco la cabeza, se me revuelven las tripas de ver en las noticias como esta dictadura nos maltrata, se burla de nosotros y todo el tiempo nos quiere dar atol con el dedo. Pero respiro profundo porque se supone que aquí se las vengo a contar la noticia de manera más suave. Así es que ahí le va su soncha vela. La cosa es que el 15 de noviembre cuatro personas denunciaron allá en la IUSA la persecución a la iglesia católica por parte de la dictadura de Ortega, condenándolo como culpable por todos los ataques a la iglesia. La canteada es que ahí andan las personas tratando de documentar y denunciar todas esas barbaridades. Ah, pero el cardenal Leopoldo Brenes trata con pañitos de agua tibia el tema y solo dice que Monseñor Rolando Álvarez está bien de salud y en espíritu, pero no nos dice dónde está, que exija saber dónde lo tiene y que condene abiertamente el secuestro de Monseñor Álvarez. Lo otro que a los nicaragüenses nos queda muy claro es que Ortega, pues ya sabemos que se robó otra vez las elecciones, pero está bueno que los organismos internacionales lo sigan denunciando. Esta vez la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos mencionó en un informe ahí rápido que las pasadas votaciones municipales en Nicaragua no cumplieron los estándares internacionales de derechos humanos. Y pues lo que ya sabemos que no fueron libres, ni justas, ni transparentes. Y hablando de transparencias como las instituciones de Nicaragua, siguen ahí con los chorizos internos. Resulta que ahora la Marisol Castillo Bellido, miembro propietaria del Consejo Superior de la Contraloría General de la República, renunció a su cargo. Ah, y por cierto, esta maje es esposa de Lenín Cerna. Y hablando de este tipo de personas de exces, resulta que la mienta granera se suma a la lista de funcionarios que serán investigados por el Tribunal Internacional de Justicia de Argentina. Y ya para terminar, el buen gobierno empezó a entregar los aguinaldos. Y como que si fuera un regalo que sale de la bolsa de Ortega, le están exigiendo a los trabajadores públicos que lo agradezcan. Ya saben, como son expertos, con una fotito ahí en redes sociales. Como si los pobres ya no tuvieran suficiente con aguantar tantos abusos durante todo el año. Porque a ver, si el aguinaldo se lo tienen que agradecer a alguien, a ustedes mismos que se lo ganaron con el sudor de su frente y es un derecho. Ah, no, pero el bache ahí que le agradezcan. Y bueno, agradecerle a Dios si son cristianos. Ah, no, pero el bache. Qué gracia. Lo mismo está haciendo con los chavalos de secundaria que les van a entregar el famoso bono este este por bachillerato. Pero por otro lado, les ofrece la peor educación. Como el ejemplo está, lo que se reflejó el informe 2022 presentado por la firma Educational First, que de una lista de 111 países donde se evalúa la capacidad para comunicarse en inglés. Nicaragua se ubica entre los cinco países de la región latinoamericana con bajo nivel. Y como la vida no es moronga, los dejo para que sigan haciendo sus quehaceres. No sin antes recomendarles que me dejen sus sanganadas en los comentarios. Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!